Queridos papás y mamás, vamos a ver hoy por qué los adolescentes mienten tanto. Veremos las ocho causas más habituales y al final del vídeo os daré la solución para que dejen de hacerlo. En primer lugar, debemos saber que la mentira casi siempre la utilizan como protección. Los adolescentes tienen muchos miedos, aunque a muchos padres les cueste creerlo, y la mentira les sirve para protegerse, pero vamos a ver los motivos más comunes por los que suelen mentir. Primero, mienten porque no quieren decepcionarnos. A veces, cuando nuestras expectativas son demasiado exigentes y ellos se sienten incapaces de cumplirlas, por el motivo que sea, prefieren mentirnos para evitar decepcionarnos. Papás y mamás, no debemos pretender que sean o que consigan lo que nosotros no hemos podido. Cada chico es diferente, y si les exigimos más de lo que pueden, es normal que nos mientan. No quieren decepcionarnos. Vale, en segundo lugar, Pueden mentir para evitar una bronca, un castigo o incluso una crítica. Están cansados de que les critiquemos por todo y prefieren mentir antes de soportar más críticas. Esto les molesta muchísimo. En tercer lugar, pueden mentir por vergüenza. A veces, pueden hacer algo que nosotros ya les habíamos prevenido, porque traería consecuencias, y se lo habíamos dicho, y esto para ellos puede ser difícil de admitir. Admitir que se han equivocado y que nosotros teníamos razón es difícil para ellos, así que se sienten avergonzados y mienten. Tenemos que pensar que nuestros adolescentes no tienen construida todavía su identidad. Todavía están en ese proceso de crear su propia personalidad. Por lo tanto, son inseguros y les da mucha vergüenza un montón de cosas y situaciones. En cuarto lugar, otro motivo puede ser para encajar en su grupo de amigos. A veces, sus amigos deciden hacer algo que saben que sus padres no aceptarán, pero ellos necesitan encajar con sus amigos. Necesitan que sus amigos les aprecien y les respeten. Como he explicado en otros vídeos, para los adolescentes, su grupo de amigos es su principal punto de referencia. Así que para ellos es vital que sean aceptados, sentirse aceptados por ellos. Así que a veces harán cosas que saben que no son correctas para los padres, pero que les dan un valor entre su grupo de iguales. Entonces, para evitar problemas con nosotros, nos mienten. En quinto lugar, otras veces pueden mentir simplemente por salir rápido de un problema, casi de forma impulsiva, sin pensarlo. En sexto lugar, muchas veces los adolescentes mienten para reafirmar su autonomía, su yo. Piensan, yo ya soy mayor y hago lo que quiero. Aquí a veces deciden hacer cosas peligrosas para probarse a sí mismos. Esto forma parte del proceso de maduración de la adolescencia. Es algo que nos puede asustar un poco a los padres, pero es necesario para su desarrollo. Por supuesto, tenemos que controlar esto, claro. En séptimo lugar, también pueden mentir porque nos ven a nosotros mentir o ocultarnos cosas entre nosotros unos a otros, los adultos. Si esto lo ven en casa como algo natural, ellos lo harán también. Y por último, en octavo lugar, si desde niños les hemos regañado o incluso castigado cuando nos dicen alguna verdad que no nos gusta, entonces también se acostumbrarán a ocultar o a mentir. Estos chicos mentirán de forma natural, como norma, como una protección frente a nuestros castigos y nuestros gritos. Entonces, ¿qué debemos hacer para que dejen de mentir? Lo primero, no debemos etiquetarlos como mentirosos ni como malos. El hecho de que mienta un niño o un chico no significa que sea malo. Solo se está protegiendo. Tiene algún miedo que no sabe cómo afrontar y la mentira le sirve de protección. En segundo lugar, no les preguntes por qué mientes. Porque muchas veces ni ellos mismos lo saben. Porque lo hacen de forma impulsiva, casi inconsciente. Mejor pregúntales, ¿qué te asusta de decirme la verdad? ¿Qué te da miedo de contarme la verdad? Vete a su corazón, a sus sentimientos. Amigos, si os está gustando este vídeo, suscribiros, porfa, y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. En tercer lugar, cuando te empiecen a decir, por ejemplo, es que mamá, si te digo lo que he hecho, me vas a castigar o te vas a enfadar como una loca, o lo que sea. Vale, pues nosotros no debemos reaccionar alterándonos o poniéndonos a la defensiva. Debemos mantener la calma, escucharlos hasta que terminen de hablar, aunque escuchemos cosas que no nos gustan, aunque parezca que nos están atacando, acusándonos de todo, de que no les entendemos, de que somos demasiado estrictos, lo que sea. Pues nosotros debemos seguir escuchando sin interrumpir y sin ponernos nerviosos. Luego, cuando ya hayan terminado, les podemos decir, vaya, cariño, me da pena que tengas tantos miedos hacia mí. No sabía que pensaras que soy tan intransigente contigo. Pues lo siento, cariño, sé que te estás haciendo mayor, entiendo que ya no eres un niño, no puedo seguir tratándote como un niño, así que vamos a intentar hablar más a partir de ahora y entre los dos negociaremos los límites que necesitas para que no te sientas tan presionado. Los negociaremos entre los dos y podemos así encontrar un punto intermedio que nos vaya bien a los dos. Yo cederé un poco y tú también, ya que eres mayor. Además, hablaremos de todos los problemas con calma. No debemos alterarnos. Y seguramente, cielo, que encontraremos el punto de equilibrio que necesitamos para que no te sientas obligado a mentirme por miedo a mi reacción o por miedo a lo que creas tú que puede ser. Y a la vez, yo también me voy a sentir más tranquila si me cuentas tus cosas. Porque, ¿sabes, cielo? Yo también sufro mucho y tengo muchos miedos por ti porque te quiero, amor. Por eso, debo ponerte algún límite para protegerte. Esto no es malo, es para protegerte. Pero te prometo que a partir de ahora intentaré ser más accesible para ti y tú, a cambio, prométeme que me contarás tus cosas, que confiarás más en mí. Creo que no está bien que ni tú ni yo no podamos hablar de nuestros problemas por miedo. Somos familia, mamá e hijo o papá e hijo. Debemos poder hablar sin miedo. Y, queridos papás y mamás, cuando vuestro hijo os cuente cualquier verdad, aunque no os guste lo que escuchéis, debéis darle las gracias por confiar en vosotros. Yo incluso creo que un abrazo aquí sería perfecto. Y decirles también que nunca, jamás, pase lo que pase o hagan lo que hagan, nunca dejaréis de amarle. Os lo aseguro, papás y mamás. Decir a tu hijo que le seguirás amando, confiando en él. Pase lo que pase, es la mejor herramienta del mundo. Tu hijo pensará, madre mía, a pesar de lo que he hecho, a pesar de que le he engañado, mi madre todavía me quiere y todavía quiere confiar en mí. Vaya. Pobre mamá, no se merece que me porte así. Es seguro, papás y mamás, que tu hijo será más cercano a ti, empezará a confiar más en ti y te respetarán mucho más. El decir te quiero o te amo no es ninguna debilidad, no nos hace más débiles frente a nuestros hijos, todo lo contrario. Y por último, papás y mamás, recordaros lo que digo siempre, debemos supervisar a nuestros adolescentes, pero no querer controlarlos en cada movimiento que hagan, porque cuanto más control que queramos tener sobre ellos, más posibilidades hay de que nos mientan. Y debemos respetar su privacidad, dejarles su espacio para que ellos puedan desarrollar su autonomía, su yo, para crear su propia personalidad. Vale, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Compartidlo, porfa, con amigos y comentadme vuestro caso, me encantará leeros y porfa suscribiros y darme un like. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo. ¡Gracias!